hola chicos nuevo accesorios de sinnamorol estará disponible pronto por el momento se desconoce si habrá alguno gratis cuál te gusta más nuevos accesorios de walmart ya están las fechas de llegada el sombrero estará disponible el día de mañana nuevo artículo del evento te un estará a la venta por tiempo limitado para obtenerlo el nuevo huevo del evento te un tendrás que tener 100 emblemas la verdad si está difícil y cuántos emblemas tienes tú pronto gratis nuevos artículos entre ellos de frescoot nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles